Espero obtener más conocimientos, aprender a desarrollar más habilidades, tener oportunidad de platicar con gente importante y así poder que ellos mismos vayan reforzando los propios conocimientos que se tienen y próximamente, y ya den el regreso de clases y de todo, divulgarlo para que los demás compañeros se motiven. Él y otros chavos del CONALEP llegaron a la NASA tras ganar un concurso de robótica. Yo saludo desde Houston, allá en Estados Unidos, a Brandon Villalobos. Brandon, ¿cómo estás? Además de, me imagino, muy entusiasmado por estar conociendo las instalaciones de la agencia espacial más famosa del mundo. Sí, ¿qué tal, Olivia? Buenas tardes. Es algo, una experiencia muy enorme, lo de venir aquí al viaje de la NASA, porque de hecho estuvimos ayer y es un viaje enorme. Hay mucha atracción. De hecho, agregaron más inventos, por así decir, y hay muchísimas cosas más que ver. Entonces, es algo muy emocionante, pues, porque fue mi primera vez. Entonces, es increíble. Igual, pueden estar mostrando algunas fotografías. Entonces, es algo impresionante, la mera verdad, porque no cabe duda que, inclusive en simulaciones, hacen un muy buen trabajo así. Y mira el ambiente, pues, y relacionado a todo esto, es algo enorme. Impresionante, ¿no? Oye, y te dieron ganas de... Porque es inevitable que cualquiera que vaya a las instalaciones de la NASA no deje de pensar en las estrellas, ¿no? Sí, básicamente. O sea, hay muchos talleres pequeños ahí donde se dan instrucciones, se explican cómo es el proceso. Más que nada, en algunos cursos que tuvimos ahí fue en lo de... nos explican cómo viven los astronautas. Entonces, como desde la higiene que deben de tener allá en el espacio, hasta qué es lo que se puede llevar, cómo se transporta la comida, el agua. O sea, es todo muy increíble. Entonces, tanto mis compañeros como yo en lo personal, estamos demasiado y muy emocionados. ¿En qué consistió el proyecto que presentaron y por el cual ganaron esta oportunidad, Brandon? Bueno, pues, consistió en dos. En mi caso fue porque yo participé en el primer concurso nacional de robótica con Aleph. Entonces, en este caso, pues, nos llevamos el quinto lugar al general nacional de 24 estados que compitieron en la categoría sumo voto. Mientras que en otros... los demás compañeros fueron beneficiosos también porque ellos participaron en el concurso de un lanzamiento de un satélite, el CATSAT, me parece, en Aguascalientes. Entonces, pues, sí, me motivaron y nos levantaron los ánimos y me dijeron, ah, pues, a hoy les toca a ustedes ir. Oye, pues, está increíble. Van a regresar a México y exactamente qué te gustaría compartir con quienes no fueron con ustedes a la NASA, ahí en el CONALEP. Pues, en el regreso nos gustaría compartir a los compañeros cómo es la experiencia aquí, o sea, cómo se siente el ambiente, el por qué vengan, el por qué le echen ganas para que puedan venir. Porque, pues, es algo que todos, pues, obviamente no los envían, pero es para igual, pues, llegando, se explica toda la experiencia que se vivió para que los demás compañeros se motiven y quieran. O sea, ah, yo le voy a dar más ganas porque voy a ir para el próximo año. Por supuesto. Entonces, es algo que, pues, si nos gusta a nosotros, en este caso, a nosotros nos gustaría ser el ejemplo de muchos alumnos y compañeros. Ojalá y así sea, Brandon Villalobos. Muchísimas felicidades porque gracias a tu trabajo, a tu entrega, a tu dedicación, ahora te encuentras precisamente en la NASA. Te mando un abrazo enorme, Brandon, y por supuesto, felicidades también para todos los compañeros que también te acompañaron hasta Houston, Texas. Te mando un beso. Gracias. Gracias. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.